Dice que está alineada con Javier Jiménez, él es estadista. ¿Su ideología de estatus también es estadista? Pues yo respaldo la estadidad, ciertamente, pero me he dado cuenta, ¿verdad?, que a nivel partidista no me han representado. O sea, que usted entiende que esa presencia ahora de un candidato a la gobernación estadista y usted, comisionada residente estadista, le da fuerza a quienes se sienten como usted, que tal vez en el pasado no estaban representados. Oye, ciertamente, la realidad es que nosotros queremos entender que, ¿verdad?, que sí, nosotros tenemos una relación con Estados Unidos, pero tenemos que reducir esa dependencia, tenemos que buscar una relación que sea de entre iguales y no de mantengo, de rodilla, sino vamos a trabajar juntos y vamos a subsanar esas relaciones.